Bueno mi gente linda, pues aquí el aula de Juan me estaba contando de que él ya no tiene víveres y como tenemos un restante de lo que sobró, que restó, perdón de lo que es de los 607.50 centavos tenemos aproximadamente 100, 151, 157 quetzales ese es el restante que quedó de, de, ahí sí que la donación de Verónica Rivas el abuelito pues me estaba contando ahorita que venía en el carro, verdad ahí sí que no tiene nada, nada, pero nada de víveres, nada de qué comer, verdad abuelito cuénteles usted ahí abuelito yo no tengo nada, hoy tú eres casés ya, estoy pensando de dónde voy a ir al fin que llegaren ellos para les comentar, verdad, disculpen la molestia porque a ver pueden donar conmigo porque que voy a comer, ya no puedo ir a trabajar ya no puedo salir, porque por eso les pido a favor a ellos, verdad, que ustedes a donar y gracias también por ustedes, porque me están colaborando conmigo ya sé que soy un anciano, ya tengo 85 años, nada, entonces agradezco bastante por las pensiones, y yo les va a pagar algún día, lo que, si yo me muero, pues, que que no ahí sí, ya me fui, ya se terminó la paciente, sí, me encarga aquí siempre y agradezco bastante que las señoritas están preocupadas también, verdad bueno, agradezco bastante está bien abuelito, vamos a ir a ver quién le compramos, ¿qué quisiera que le compre? no sé o sea, va con nosotros si quiere ir con nosotros ojalá llegue oferta un abuelito de compras cuidado le vamos a poner un paputita ahí para que no se den cuenta que estamos grabando va voy a tener una cámara bueno, pues, ¿qué quiere comprar abuelito? yo sé qué me van a comprar pero, pero, ¿qué quiere comer usted? frijol arroz arroz, azúcar azúcar cafecito sí, cafecito no quiero un juguito, una galletita no, no, no vamos a usar abuelito, ¿qué es lo que quiere llevar? frijol, arroz, azúcar ¿quiere llevar frijolito para cocinar o ya frijol preparado? pues, igual que me da pero, ¿su hija le cose frijolito ahí? sí, lo cose sí, duele, da muy bien este está el frijol negro a $6.90 llévele uno a sus tres botitas cuatro, hecha porque el frijol es muy es lo principal en la casa espérale un poco ¿qué más sabor es? arroz azúcar azúcar alrededor ¿un tibio? 21.50 mamón ¿qué dijo jabón? ¿jabón o jamón? no, jabón ¿jabón qué? para bañeta ah, para bañeta ¿qué dice? la figura no, jabón ¡Suscríbete! 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 Es más seco Aquí hay sopa Tienen sopa de gallina criolla Trae fidelitos Trae arroz también ¿Quieres, papá? Vamos a ir Abuelito, quiero un paquete Un paquete de pavito Para que le coman con un paquete Mejor lo hubiera comprado ahí estos Me gusta Me gusta ¿Vamos a tomar? ¿Sí? ¿Vamos a tomar? ¿Vamos a tomar? ¿Vamos a tomar? ¿Vamos a tomar? Mira, aquí hay esto ¿Cuánto? ¿Cuánto va? 7 y 7.14 Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto está la de la libra? 5 Amor 3 libras ¿Quieres que me pongo el abuelo? ¿Vamos? ¿Cuánto vale la libra? 5 Amor Abuelito sus mantanas Vamos pues abuelito Ahí se mira más contento abuelito Ahorita más Más fuerte que la otra vez que nos llevamos al doctor Hoy hasta pesas levanta Yo no compran tomate Tomate León verde Si Feliz balabuelita Feliz balabuelita Cuidado ahí abuelita Que hay una rampa Le despreció el brazo a la muchachona Vamos adelante bolita Despacito Ahí está bolita Cuidado Esto lleva en la mano porque se quede Buenas tardes Cuidado ahí con los huevos Cuidado con los huevos Señor Margarita Vamos abuelito Vamos abuelito Buenas tardes Buenas tardes ¿Me saliste aquí? Sí Sí Ya venimos Ya 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 Abuelito arriba Dos cinco abuelito Sí o yo Mira abuelito No No tiene luz Ya No Ok No 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 No